Hola, ¿qué tal? Soy el ingeniero Aymer Cigarroa, asesor y experto comercial certificado de los sistemas CompaQ. Y el día de hoy vamos a realizar el video tutorial de cómo crear usuarios dentro del sistema de CompaQ Factura Electrónica en la versión 11.1.1. Antes de empezar a realizar el video, me gustaría comentarles que se suscriban a nuestro canal, ya que estaremos subiendo contenidos muy interesantes de los sistemas CompaQ. Muy bien, asimismo les comento que dentro de Factura Electrónica, cuando hablamos de un usuario, en este contexto, pues nos referimos a la persona que tiene acceso, en este caso, al programa o al sistema. Para realizar diferentes actividades relacionadas con la facturación electrónica. Estas actividades pueden incluir, pues, desde la creación, envíos de facturas electrónicas, la parte de la gestión de clientes, de que si pueden dar de alta, pueden modificar datos, pueden eliminar algún cliente, o lo pueden poner como inactivo, la generación de reportes, ya sea de ventas, de pagos, este, para saber, pues, la deuda que tenga el cliente con nosotros, como un estado de cuenta, entre otras funciones que, pues, el propio sistema ofrece. Entonces, en el video anterior, por ahí realizamos el video tutorial de cómo crear un perfil. Un usuario y un perfil, pues, tiene que estar relacionado, ya que básicamente, dentro de Factura Electrónica, pues, es un usuario, es de qué manera el sistema va a saber qué persona se está conectando con qué usuario y dicho usuario, pues, va a tener un perfil con ciertas limitaciones para poder utilizar el programa. Vamos a ir viendo ese proceso. Para ello, pues, voy a entrar al sistema de Factura Electrónica. Recordar que en el video pasado, creé un perfil que se llama Auxiliar de Ventas. Y, pues, obviamente, ese perfil lo vamos a relacionar con este usuario que vamos a crear. Entonces, recordar que tenemos que irnos al menú de Empresas. Posteriormente, al submenú de Usuarios. Y vamos a tener la opción de Usuarios. De manera automática, nos va a aparecer el usuario Supervisor. Como bien sabemos, Supervisor es quien tiene todos los privilegios dentro del sistema. Si le doy clic en el botón de F3, no tengo a ningún otro usuario creado. Si quiero crear uno nuevo, basta con dar clic en el botón de Nuevo. Aquí voy a poner Aux, Ventas, ¿sí? Y, pues, lo recomendable para poder manejar una bitácora, que eso, pues, también lo estaremos viendo en otro video, para que la bitácora quede registrada a las actividades que este usuario haga, pues, y sepamos que el Auxiliar de Ventas y específicamente tal persona hizo algo, pues, hay que poner por lo menos un nombre y un apellido. Entonces, aquí voy a poner Luis Pérez, por ejemplo, o sea, el usuario Aux, Ventas, lo maneja Luis Pérez, ¿vale? Clave de acceso, ponemos una clave de acceso y aquí en perfil es donde nosotros determinamos si maneja el usuario Supervisor o le damos clic en F3 y nos va a mostrar todos los perfiles que tenemos dado de alta. En nuestro caso, recordar que, pues, dimos de alta uno que se llama Auxiliar de Ventas en un video anterior. Si no lo han visto, lo recomendable es ver ese video para que puedan saber cómo se configura y cómo se crea un perfil. Entonces, aquí seleccionamos que este usuario, Aux, Venta, manejará el perfil de Auxiliar de Ventas. Y también puedo delimitar si quiero que trabaje con todas las empresas dado de alta o si nada más quiero que trabaje con una empresa en específico. Por ejemplo, si yo le digo que trabaje nada más con Soluciones y Garroa, obviamente, cuando yo quiera conectarme a esta empresa de comercio empresarial, el sistema me va a indicar que no podría porque no tengo los privilegios requeridos. Lo vamos a hacer, le vamos a dar Guardar y Cerrar. Entonces, ahorita yo esta modificación lo hice con el usuario Supervisor, por ende, pues, puedo acceder a cualquier menú que yo requiera. Inclusive, puedo entrar a ambas empresas que tengo dado de alta. Entonces, vamos a hacer la prueba con el otro usuario, ¿sí? Para ello, pues, aquí me voy al menú de Empresas, Usuarios, Cerrar Sesión de Usuario. Aquí dijimos que es Aux Ventas y capturamos la contraseña. Entonces, le damos Aceptar y ¿qué es lo primero que puedo observar? A mi lado izquierdo me dice que estoy conectado con el usuario Aux de Ventas, Auxiliar de Ventas. No se me habilita nada en esta parte. Si yo quisiera entrar al catálogo de clientes, si yo quisiera, por ejemplo, realizar alguna modificación de acá, este, bueno, borrar creo que no lo quité, pero si yo quisiera hacer alguna modificación de acuerdo a los privilegios que le di, pues, obviamente, no me dejaría realizar ciertas actividades. Para ello, vamos a tratar de cambiar de empresa y como podemos ver, no me aparece la otra empresa que sí puedo ver con el usuario Supervisor. ¿Por qué? Porque yo al momento de crear el usuario, especifique que, pues, no puede haber otras empresas más que la de Soluciones y Garroa, ¿sí? Por ejemplo, si quiero acceder a la configuración general de mi empresa, me dice que no tengo los privilegios para acceder a esta opción. Si quisiera ejecutar, pues, algún otro reporte, a lo mejor este, porque es de venta, sí voy a poder, este, pero si quisiera hacer alguna otra función, como, por ejemplo, restaurar un respaldo, ¿sí? Si tengo el privilegio, me va a dejar. Si no tengo el privilegio, me va a decir que no tengo derechos para poder realizar esta opción. Entonces, es así como nosotros, a través de dar de alta a usuarios, delimitamos qué puede hacer esa persona y qué no puede. Y esto lo podemos ver registrado en una bitácora que en otro video les haré mención cómo trabaja esa bitácora. Ahora, haremos el ejemplo con el usuario supervisor y unos ejemplos con el usuario auxiliar de ventas para que puedan ver. Entonces, me voy a regresar al usuario supervisor, ¿sí? y van a notar que, van a notar que, pues, se habilitan esas opciones y yo quiero entrar a la configuración general, si me deja. Y me voy a ir a perfiles para que vean que al momento de ver auxiliar de ventas, pues, tiene activadas algunas opciones donde yo indiqué qué sí puede hacer con una palomita y qué no puede hacer dejándolo en blanco, ¿vale? Entonces, pues, aquí vemos que tanto usuario como perfil se casan o tienen alguna relación para que pueda funcionar, pues, la limitante que nosotros le deseamos dar a una persona quien manejaría el sistema, ¿verdad? Entonces, básicamente, pues, eso es el proceso de cómo dar de alta a un nuevo usuario y también es importante tener en cuenta que los usuarios, pues, pueden tener diferentes niveles de acceso. Aquí hace referencia el claro ejemplo que vimos. Supervisor, pues, es un nivel único que tiene todos los permisos y auxiliar de venta, pues, tiene, este, un nivel muy bajo porque tiene ciertos permisos limitados. Entonces, hay que tener en cuenta que es importante saber que los usuarios pueden tener diferentes niveles de accesos y permisos dentro del programa. Dependiendo de la configuración establecida por el supervisor o administrador, pues, algunos usuarios podrán tener ciertos privilegios para realizar ciertas acciones mientras que otros pueden tener restricciones en cuanto a las funciones que se puede llevar a cabo dentro del programa y, sobre todo, tenerlo en cuenta porque esto ayuda a garantizar la seguridad y el control en el proceso del sistema de factura electrónica. Muy bien, pues, recordarles mi nombre. Yo soy el ingeniero Aymer Cigarroa. En la lámina, pues, pueden encontrar nuestro número telefónico de WhatsApp. Si en dado caso tienen alguna duda, con mucho gusto, se pueden comunicar con nosotros a los siguientes números, a nuestras redes sociales. Si el video les gustó, no olviden compartirlo con sus amigos. Regálenos un like. Y, si en dado caso tienen dudas, si quieren comentarnos algo sobre de algún otro tema, con gusto nos pueden escribir en el apartado de comentarios. Soy el ingeniero Aymer Cigarroa. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!